Ya está listo, este el título lo vamos a dejar acá para que nos cante esos cantos preciosos para el Señor. Gloria a Dios, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Que hermanos Dios me los bendiga, estamos agradecidos como el Señor. Gloria a Dios, vamos a cantar una alabanza, lleva como tema, como el siervo Brahma. Gloria a Dios. Como el siervo Brahma, mi olímpica corriente es mi corazón ardiente, por ti suspiro Dios. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Esta sedienta mi alma tiene sed. Están sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Gloria a Dios. Se abate mucho mi alma y te implama con venencia Oh Dios de mi clemencia, escuchen mi oración